Próxima estación, Tacubaya, correspondencia con línea 1, dirección Pantitlán, observatorio y con línea 7, dirección El Rosario, Barranca del Muerto Próxima estación, Patriotismo, anticipe su descenso Próxima estación, Chilpancingo, anticipe su descenso Próxima estación, Centro Médico, correspondencia con línea 3, dirección Indios Verdes, Universidad Próxima estación, Lázaro Cárdenas, anticipe su descenso Próxima estación, Chavacano, correspondencia con línea 2, dirección Cuatro Caminos, Tasqueña Y con línea 8, dirección Constitución de 1917, Garibaldi Próxima estación, Jamaica, correspondencia con línea 4, dirección Martín Carrera, Santanita Próxima estación, Mixiuca, anticipe su descenso Próxima estación, Velódromo, anticipe su descenso Próxima estación, Ciudad Deportiva, anticipe su descenso Próxima estación, Puebla, anticipe su descenso Próxima estación, Terminal Panticlan, correspondencia con línea 1, dirección Observatorio Línea 5, dirección Politécnico Y línea A, dirección La Paz Por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo